Hoy quiero mostrarles cómo es la mecánica de estos carros a control remoto. Aquí tenemos un chasis ya desarmado para que ustedes vean cómo es internamente. Encontramos una dirección con estabilizador, que el estabilizador quiere decir que tiene un resortico acá, que cada vez que nosotros vamos a la derecha o a la izquierda, él siempre vuelve al centro, para no estar con el control haciéndole muchos toques. Pero lo que realmente nos interesa es en la mecánica. ¿Cómo hacemos para que estas ruedas giren con esta mecánica? Pues es muy simple, tiene exactamente el mismo principio de un carro 4x4 real. Tenemos una tuerca que asegura la llanta, tenemos un rim, una llanta, tenemos un cuadrante donde ingresa la llanta, al otro lado tenemos exactamente lo mismo, tenemos un espiral y un amortiguador que nos permite tener un eje rígido. Al interior de este eje rígido vamos a quitar 4 tornillitos que nos protegen la carcasa del troque. Esta es la tapita, los 4 tornillos, esta es la corona que va conectada, o bueno, va engranada con el housing, que es el que nos permite tener el diferencial bloqueado. Aquí tenemos una punta de cardan, que si nosotros queremos, la podemos quitar para cambiarla por una metálica, ya que esta es plástica. En este momento no lo vamos a hacer, la atornillamos y nos vamos aquí al housing. ¿Cómo funciona esto? Es muy, muy simple. Esto tiene una formita, si nos damos cuenta, y aquí al igual, vamos a conectarla, aquí vamos a hacer una pruebita con un tornillito, para que vean cómo funciona. Entonces vamos a simular, aquí en movimiento y vamos a tener solo el cardan. Y si nos damos cuenta, aquí se mueve el cardan, aquí, y se mueve el housing, que es lo que nos permite que tengamos una tracción uniforme en las cuatro ruedas. Déjame un comentario si sabías cómo funcionaba la mecánica de los carros que vende bots.